Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de youtube y de mi canal Soy Salbeta y hoy tenemos otro tutorial de la mano Hola Chicorina, ¿sabéis quién va a hacer el pino? ¿Sabéis quién va a hacer aquí pasitos para aprender a hacer el pino? Yeah baby Chicos, mirad, me ha apuntado aquí, está muy mal escrito, ¿vale? Pero me ha apuntado un montón de pasos para explicarlo todo y para que no se me olvide nada Ahora pasamos pasito a pasito, os explico cosas y espero que guste mucho el vídeo Que por cierto, os lo digo ya, si no estáis suscritos, suscribíos y activad la campanita Que vamos bien Tompopa a toda vela Esto ya va a formar parte del canal para siempre, bien Tompopa a toda vela Nada chavales, me voy a cambiar, que hace mucho frío como siempre Sigue haciendo un montón de frío, pero bueno, nos cambiamos, calentamos un poquito sobre todo hombro, ¿vale? Un poquito articulaciones, hombro, etcétera Nos ponemos a hacer las progresiones y os explico cositas Let's go Vale, maquinote, lo que hemos hecho ha sido un poquito de relaciones laterales, relaciones frontales Un poquito de strip press Ella ya está ahí on fire con las paralelas y todo Vale, un poquito de I más T con gomas Pica, sobre todo ya os digo, calentar muy bien los hombros Porque a la hora de lanzarse a hacer el pino y tal, en frío, os puede dar un tirón y lo jodemos todo Así que, una vez ya calientes, vamos al lío Energéticos, energéticas El primer paso, esto va a ser muy rápido Si aún no tenemos la capacidad de lanzarnos a hacer el pino, en clase explico mucho esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque moveremos la mitad de nuestro cuerpo e iremos ganando fuerza en el hombro Otra forma de ganar fuerza en el hombro, haciendo mucho strip press, tanto con mancuernas, tanto con bar ¿De acuerdo? No podemos lanzarnos a hacer el pino Mucha gente apoya todo el antebrazo entero para buscar ya un poquito de estabilidad Que no, usamos un cajón El asma es desoptativo Yo, porque las rodillas me molestan con la madera, me lo pongo Pero, pierna, brazo, subimos la otra pierna y apoyamos las rodillas No apoyamos el cuadrito, ¿de acuerdo? Apoyamos rodillas, culete, mirando al techo, los talones pegados al culete Cuanto más nos alejemos del cajón, más entrará techo Cuanto más nos acerquemos al cajón, más entrará al hombro y simulará una flexión de pino ¿Vale? ¿Para qué? Para que la gente que está a punta nuda, por ejemplo, pueda hacer flexión de pino, pero escalado ¿Sí? Ahora ya, a la pared El primer paso, lo primero, lo más básico, lanzarnos a la pared Brazos extendidos y crear tensión en todo el brazo para que el codo no esté doblado Las manos, a unos 30 centímetros de la pared, más o menos Y cuando estemos abajo, miramos al centro de nuestros deditos ¿De acuerdo? Hemos trazado Vamos aquí Y miramos ahí Aguantamos No estamos aquí Le damos tensión Retos como palos Importante lo que os he dicho Progresión No podemos, no tenemos fuerza en el hombro Antebrazo apoyado Que no, presión de pino en cajón Que no, strip push press Lo que sea ¿Vale? Ganamos fuerza y ya nos lanzamos Otra cosa A la hora de lanzarnos a la pared Vale Hay pared, no os vais a matar No os vais a caer hacia delante Pero cuanto más controlado esté el movimiento hacia la pared Luego estará más controlado a la hora de lanzarnos al aire Porque si tú te pasas de vueltas Te vas a caer Que también podemos rodar para amortiguar la caída Pero normalmente la gente se cae de espalda Yo me he caído de espalda cien veces ¿Vale? Entonces, controlad mucho No os lancéis ahí Sino controladlo Subid una pierna Y que la siguiente haga inercia De aquí Controlado ¿Vale? Aquí ya nos podremos mover Que es el siguiente paso Vamos al lío Demostrasado Vámonos Apoyamos pies Bien Intentamos ya si queremos Separarnos un poquito de la pared Generamos tensión ¿De acuerdo? Intentamos apretar abdomen Apretar glúteo E intentamos mantenernos un poquito Muy bien Bajamos Vale Ahora Otro paso Nos vamos a lanzar a la pared Y vamos a oscilar Entre 80 y 90% de nuestro peso A un lado Y al otro lado A un lado Y al otro lado Sin levantar manos Simplemente Vamos a un lado Vamos al otro lado Vamos oscilando un poquito Energéticos y energéticas El otro paso Ahora sí que vamos a lanzarnos A hacer el pino ¿De acuerdo? Y vamos a oscilar igual Pero sí que vamos a levantar manita Y vamos a tocar O codo O hombro ¿Vale? Demostrasado Vámonos Lanzamos Oscilamos a un lado Y al otro Tocamos Tocamos Vamos jugando un poquito con ello ¿Vale? Nuestro cuerpo irá A un lado Y luego al otro Levantaremos una mano Levantaremos otra mano ¿De acuerdo? Vamos a ir jugando poco a poco Jejeje No es fácil ¿De acuerdo? No es fácil Se está riendo Ya está cansado Pero chicos Hay que ir practicando Para que salgan cositas Si no No avanzaremos nunca ¿Vale? El siguiente paso Lo que vamos a hacer chicos Es nose to work ¿De acuerdo? Estar en posición de flexión Ir avanzando hacia arriba Y colocarse Haciendo el pino Mirando la pared Pero antes os quiero decir una cosa Cuando habéis visto a Cacerín hacer el pino ¿De acuerdo? Y oscilar entre brazo y brazo Entre 80 y 90% De peso en un lado Y luego en el otro Sin levantar mano Simplemente oscilar Luego sí que es verdad Que al levantar brazo O mano Y tocarse codo u hombro Ahí sí que tenemos que estar al 100% en un lado 100% en el otro lado ¿Por qué? Porque si estamos haciendo el pino Y de repente quitamos un brazo Y estamos completamente rectos Nos vamos a poner una coña Básicamente ¿Vale? Vamos al suelo ¿De acuerdo? Empezamos a subir Y vamos avanzando Avanzando Brazos rectos todo el rato Llegamos arriba Posición hollow No tocamos pecho No estamos arqueados Vamos Posición hollow Y aguantamos ¿De acuerdo? Para bajar Vamos andando Andando Y vamos bajando Si doblamos codos No generamos tensión A la hora de después hacer el pino Vamos a caernos ETC ¿Vale? Siempre Rectos Apretar el abdomen En posición hollow Ya os digo No estar aquí Vosotros no andáis así Vosotros andáis así Porque haciendo el pino es igual Andamos aquí No andamos aquí ¿Vale? Siguiente Cuando tengamos el nose to wall Otra de las cosas que podemos hacer es Separar un poquito piernas Y dar uno o dos pasitos Cuando tengáis ya pillado todos los movimientos Otra cosa que se puede hacer a la hora de hacer una progresión andando Es ponernos cerquita de la pared Para que la otra persona no tenga miedo Un compañero que le ponga un brazo o una pica De acuerdo Que toque con las piernas Y le ayudamos a avanzar Luego lo mismo Sin compañero Para que vaya acercándose a la pared Él o ella solito ¿Vale? Luego ya Nos podemos quitar la pared Lanzarnos al aire Otra vez con el compañero Y ya pues ir progresando poquito a poquito Si tiene miedo Que se lo quite Sencillamente se lo quite ¿Por qué? Para eso está el compañero Para coger en un momento dado Y que no se haga daño Y que no tenga miedo Si se pasa Estamos nosotros Si se queda corto Caerá hacia detrás El miedo es pasarse El que da ese corto No da miedo realmente Porque vuelves enseguida Si te pasas Y no sabes girar O no sabes rodar Ahí está el problema Por eso siempre es bueno tener Alguien que te pueda ayudar ¿Vale? Y en este caso Ella es mochiconina Y no tengo problema A la hora de cogerla Porque no se va a caer Hemos hecho al revés Y cuidado ¿Vale? Buscaos un compañero Más o menos acorde ¿Ok? Venga va Lánzate Vamos al lío Ya está ¿Vale? Resta Resta ¿Tienes pared? ¡Ay! Bueno ya tenías pared ¿Qué nos pasa? Que nos vamos encorvando Cada vez más Cada vez más Cada vez más Es al contrario Posición hollow Estás rectos ¿De acuerdo? Y ya Cuando manejas brazos Manejas piernas Manejas brazos Manejas piernas Otra Vamos ¿Vale? ¿Vale? Ponte recta Ponte recta Avanza Avanza Vale ¡Bien! Muy bien Chiquita Ah chicos Por cierto Una cosa Tenemos Código de descuento Salvet a 10 En Benitez Sport Un 10% de descuento Ya sabéis Estoy usando muñequeras Porque cualquier cosa Que vaya por encima de la cabeza O a la hora de hacer el pino A mi molesta un poquillo De la muñeca Así que ahí os lo dejo Tienen un montón de cosas Os lo digo siempre Debajo de este vídeo En la descripción Lo tenéis Ahora lo que tenemos que intentar hacer Es Lo mismo que ha hecho Catherine Pero sin ayuda Ir avanzando un poquito Hacia la pared Sabemos que está en la pared No nos vamos a caer Y si no caemos Pues bueno Podemos poner los pies En un momento dado O rodar Y ya está Y vamos a cogerlo Cogiendo confianza Poquito a poquito Chicos A la hora de caer De acuerdo Si os caéis hacia adelante Una pequeña demostración Pero de una voltereta Si estáis haciendo el pino Simplemente Dobláis codos un poquito Metéis cabeza Y os dejáis caer No os desploméis Lo vamos a hacer en colchoneta Obviamente si nos caemos Nos vamos a hacer daño Pero vamos ahí Muy bien Ahí estaría Energéticos, energéticas Lo último que queda ahora Ya es hacer lo mismo Sin pared Ir ganando un poquito Ya de confianza De acuerdo Yo no soy ningún experto Haciendo el pino Handstand walk A mi A la hora de hacer Handstand push up Ya sea estricta O con keeping Se me da guay No tengo problema A la hora de andar Todavía no ando al 100% Pero bueno Aún así Los pasitos creo que Os pueden servir para algo De acuerdo Me lo habéis pedido un montón Haz pino Haz pino Bueno Os he traído el pino Y es las cosas que practico yo Más o menos Para que me acabe saliendo Y otra cosa que os tengo que decir Un último accesorio A la hora de hacer el pino El tríceps Se usa muchísimo De acuerdo Entonces lo que vamos a hacer Vente Un accesorio Un accesorio Que nos puede ayudar A la hora de Fortalecer el tríceps Para hacer pino Palmas Hacia arriba Nudillos Hacia arriba De acuerdo Generamos tension en la goma Todos pegados En la cintura Y a partir de aquí Repeticiones Hasta el fallo De acuerdo De tríceps No usamos Todo el cuerpo No sacamos el codo De la cintura Sino que Lo llevamos aquí Y a partir de aquí Simplemente extensión De acuerdo Podemos hacer Cuatro series Descansando dos minutos En tres series De máximas repeticiones Máximas hasta el fallo Hacéis cincuenta Cincuenta Descansáis dos minutos Y otra vez De acuerdo Ganamos un poquito De fuerza en el tríceps Estabilización Y ya Pues iremos mejorando Poquito a poquito Maginotes Nada Espero que os haya gustado Un huevo Y parte del otro El videazo Unas pequeñas progresiones Que espero que pongáis en práctica Y me contéis cosas Por los comentarios Y allá vamos ya Varios tutoriales Creo que os están gustando Así que bueno Tenemos otro aquí Por cierto Os lo digo siempre al final Porque es cuando me acuerdo Tenemos código de descuento Salbeta 15 Potencia Nutrition De acuerdo Suplementación Proteína Creatina Glutamina Aminoácidos Tenemos también proteína vegana Tenemos también crema cacahuete Tenemos un huevo de cosas Debajo de este vídeo En la descripción Lo tenéis Poquito más que deciros Salvo que si os ha gustado el vídeo Por favor ¡Bum! Suscribíos Si todavía no lo estáis Vamos a apretar YouTube Ya os lo he dicho Esta mañana Ya os lo he dicho antes Y poquito más Chavales Pasad un maravilloso día Y cuando nos vemos La semana que viene ¡Bum! 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 ¡Suscríbete!